Debería haber, no sé, creo que no hay, pero capaz que alguna librería lo tiene y me llama para avisar, que el pasillo, la góndola de los precandidatos, ¿no? Porque a esta altura estuvimos hablando... Sí, una batea especial, ¿no? Claro, tenés diferentes géneros y bueno, en estas semanas estuvimos hablando del libro de Luis Lacalle Pou, también del de Daniel Martínez y ahora en este caso sería una autobiografía y estamos hablando de Volver a crear futuro Juan Sartori, que es el libro que se presentó ayer en Puroverso con Mercedes Vigil además en su presentación. No sé si es ahí, ahí estoy bien, parezco Julita Moller, buscando la cámara. No es lo mío mostrar las cosas, pero bueno, ahí tienen el libro entonces que se presentó en el día de ayer y ahí habla de su infancia en Uruguay, de la ida y la decisión de su madre de irse con él y con su hermana a vivir a Europa, de sus estudios, de cómo conoció a su mujer, de su vida de empresario y del retorno a la decisión familiar de estar hoy acá en Uruguay, pero además dedicándose a la política. Vamos con el móvil de desayunos informales a hablar con Juan Sartori, precandidato del Partido Nacional. Buenos días, Juan, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días a todos. Un gusto estar con ustedes hoy de mañana. Bien, gracias por recibirnos y en realidad uno se preguntaba, la primera publicidad que podía ser de expectativa tuya era ¿Quién es Juan Sartori? Y a partir de ahí hiciste toda una recorrida por los medios explicando un poco tu vida. ¿Por qué llegar a escribir el libro? Y un poco por eso, desde que yo lancé la candidatura, que empezamos con el famoso ¿Quién es Juan Sartori? Y poco a poco se empezó a conocer mi perfil, mi vida, lo que yo había vivido o construido. Pero también se empezó a decir un poco cualquier cosa, ¿no? Yo me acuerdo estar en un auto volviendo de uno de los primeros actos y leer cualquier cosa que se decía sobre Juan Sartori. Y entonces me dieron ganas de explicar, de contar y empecé a escribir ese libro. La introducción del libro que algunos los leerán, habla de eso, habla de alguien que dice tengo ganas de hacer algo por mi país, se dice cualquier cosa y me gustaría a veces contar la historia con el tiempo que no siempre tenés en la televisión o en las entrevistas, para que sepan la parte humana. Porque se dice los logros, lo que a uno le fue bien, pero a veces no se entiende que fue un camino de sacrificio, de mucho trabajo. Esos momentos donde alguien te dijo algo, te dio un consejo y que cambiaron tu vida para siempre. Entonces decidí empezar a escribir o a veces dictaba, que es la manera que yo tengo también de contar la historia. Algunos momentos de mi vida que no se conocen muy bien, pero que yo pienso fueron relevantes. También son muy... No es un libro de autoayuda, pero tiene partes, tiene pasajes donde hablás todo el tiempo de contagiar el entusiasmo, de que nunca te dejás llevar por nada negativo, sino ver lo positivo. Eso no sé si es muy uruguayo, porque ahí vos decís, yo soy bien uruguayo. No sé si el uruguayo es de ver siempre todo positivo. Pero viste que ahora ya me van conociendo y yo es mi actitud ante la vida. Y creo que es una buena actitud, porque uno tiene que tratar de salir adelante. Yo sé lo que es empezar de cero con una pequeña empresa donde era solo yo, y después una segunda persona y todas las dificultades que eso conlleva hasta que me fue muy bien. Y hoy en la calle me identifico con muchas personas que me dicen, nos cuesta salir adelante, nos cuesta con nuestros comercios, hoy no llegar a fin de mes. El gobierno nos pone palos en la rueda y entramos en temas más políticos. Pero creo que también es bueno contar la historia de alguien que sabe esas dificultades y que lo pudo lograr con muchísimo trabajo y esfuerzo. No es un libro de autoayuda, pero si a alguno le sirve para tener el ánimo de seguir luchando, sobre todo ahora que vamos hasta esta instancia electoral, creo que también es bueno. Y si alguien lo ayuda, mejor todavía. Juan, justamente con respecto a esos primeros pasos en la vida del trabajo, y en tu caso empresarial también, ¿cómo fueron? ¿Cómo fue que hiciste los primeros millones? Que se dice que son los más difíciles también. Bueno, es que antes de los primeros millones vinieron los primeros decenas, los primeros cien, los primeros mil. Pero yo siempre trabajé desde chiquito. Ahí cuento, por ejemplo, mi primer trabajo en un hotelito, donde me contrataron y tenía que hacer de todo. Ahí es donde aprendí, por ejemplo, a planchar, que todavía hoy sé planchar las camisas muy, muy bien. Bueno, ahí fue uno de mis primeros trabajos, donde fui aprendiendo el esfuerzo y a ganar mi primer sueldo. Y desde ahí fue trabajar. Mi primer negocio, a veces cuentan, fue ese de vender los libros. Pero eran libros antiguos, raros, que yo encontraba en algunas librerías especializadas. Y después trataba de venderlos con el conocimiento de su historia. Con eso empecé a hacer pequeña actividad comercial. Y después, bueno, todo empezó al terminar la universidad, cuando ya formé mi primera empresa formal, que fue esa empresa de inversiones. Y donde tocó con una pequeña presentación ir a golpear puertas y ver quién confiaba en un joven uruguayo que había tenido buenos estudios, pero poca experiencia en eso, para poder hacer inversiones. Y ahí cuento cómo casi de las primeras reuniones alguien confió en mí y me dio un capital para invertir. Y yo pensaba que era muy fácil que eso iba a pasar en todas las reuniones. Después, las próximas cien reuniones me preguntaban, ¿Usted tiene experiencia? No, fuera. ¿Usted ha administrado inversiones antes? No, fuera. ¿Usted cuántos años tiene? 22 años. Fuera. Y entonces, bueno, voy contando cómo también a veces hay que tener un poco de suerte y de persistencia para lograr las cosas. En la publicación, ya yendo al libro, ¿no? Una parte del libro, decís que mucha gente te ha dicho que sos la reencarnación de Aparicio Sarabia, porque la sola idea de su posible candidatura produjo el mismo revuelo que hace 100 años cuando el caudillo blanco tomó las riendas del partido y la revolución federalista. Hay una figura retórica para esto en literatura que se llama hipérbole, exageración. ¿Es un poco exagerado esa comparación con Aparicio Sarabia? La del revuelo no sé, porque generó un revuelo y lindo. La de la reencarnación no hay ninguna duda, porque yo ni siquiera sé si creo en la reencarnación. Pero fue un artículo que fue interesante, a algunos los invito a leerlo, que salió, que se llamaba Sarqué, que era un paralelismo donde dice, bueno, los dos 37 años, los dos empiezan con Sar, un apellido de 7 letras, y los dos surgen desconocidos, medio contra un establishment de un partido nacional de esa época o de esa época, y generan un revuelo parecido que escribió el doctor Araujo, se llama Sarqué, lo pueden encontrar en internet. Entonces me hizo divertir ese momento, y es como empiezo, se dice de todo, hasta uno dice la reencarnación de Aparicio Sarabia, y cuento la historia. Entonces, no, no se preocupen que no me creo en la reencarnación de nadie. Lo gratis es llamar la atención de Mujica, viste que José Mujica dijo eso, sobre esta misma afirmación, se burló, dice, pero ahora me quebraron, dice, porque Sartori dice que se parece a Aparicio Sarabia. Me imagino a Sarabia, en lugar de bajar de un caballo, bajar de un Audi. No me cierra, está bravo. Y vaya chivo también para la marca. Y tiene razón, hay que tomarse las cosas también con un poco de diversión, de humor. También yo creo que esta campaña está... A veces escucho a alguno, y bueno, a veces hay que estar un poco de mejor humor y más divertido. Y es parte de contar las experiencias con la actitud y la personalidad de cada uno. Yo traté de escribir un libro que también sea interesante, divertido de leer, y no esas autobiografías que uno escribe con una cantidad de autobombo y medias pesadas, medias aburridas. Yo espero que por lo menos lo lea. Y algún otro quizás también... ¿No hay autobombo acá en este libro? Un tipo de aspesos. ¿En este libro no hay autobombo? Yo sé, yo lo escribí diciéndolo. No sé si encontrás alguno, contame. Oh, bueno, tengo ahí a culo. Bien, decías, Mujica se ríe un poco, y en el caso de Astori fue bastante más serio, y habló de tu propuesta de crear 100.000 puestos de trabajo. El ministro de Economía dijo que eso es una irresponsabilidad, que los tres periodos de gobierno del Frente Amplio se crearon 300.000, pero en tres periodos. Sí, eso es lo que no se entiende, no se entiende. Uno dice que es posible, el otro dice que no es posible, uno dice que no se puede, el otro dice que en realidad está bien si lo hacemos nosotros, pero está mal si lo hace Sartori. Bueno, ahí caemos en lo que yo estoy descubriendo, es este sistema político que desde el primer día, yo dije, esto está un poco paralizado y vive simplemente de las críticas y el enfrentamiento permanente. Hablaste de provincialismo político. Yo después de haber escuchado... Sí, hasta un provincialismo donde son tan pocos, y viven todos enfrentados en sus temas de siempre, que creo que a veces hay que salir un poquito del sistema y tratar de ver si no hay temas comunes o propuestas reales, donde yo me ha pasado ya en esta campaña, cuando alguien dice algo bueno, me parece que es bueno y quizá lo pueda ayudar mañana a hacer las cosas, o sea, un tema en común. No hay ninguna duda que hoy el tema del trabajo es el de principal preocupación de todos los uruguayos. Estuve ayer de vuelta visitando algunos barrios en Montevideo, y la mitad de la calle me dice que ha perdido el trabajo, que no consigue, y eso es una situación social que a mí me preocupa mucho. Entonces tenemos que tener el próximo gobierno, sea de quien sea, y eso lo va a determinar únicamente la gente. Tiene que tener propuestas concretas y objetivos bien claros y agresiosos sobre el tema del trabajo. Pero es importante, ante esa afirmación tan contundente, creación de puestos de empleo en un tema tan sensible, que es verdad que es así, es saber cómo se va a lograr. Y, por ejemplo, la última vez que estuviste aquí, te preguntamos por los técnicos que te están asesorando en todo esto para fundamentar, porque también es importante saber quiénes son los que te están asesorando, saber qué sustento técnico tienen, qué experiencia, porque de alguna manera eso también legitima tu afirmación. Y tampoco sabemos quiénes son los que te están dando insumos para poder llegar a eso, porque en definitiva de eso se trata. Jaime, me gustaría agregar, Juan, también, que no solamente esas críticas han surgido de repente desde rivales políticos, que uno lo puede entender en eso que vos argumentás de la lógica política, sino que han habido varios economistas que han dicho, bueno, en este escenario actual de la economía uruguaya, con los niveles de inversión que tenemos, con los niveles de desempleo que tenemos hoy, parece difícil que se pueda cumplir una meta de ese tipo, una crítica que lleva más desde lo técnico que desde lo político. Sí, a mí, y capaz que lo verán en el libro, no es la primera vez que me dicen que algo es imposible o que critican lo que yo tengo ganas de hacer. A ver, las fuentes de trabajo se crean en el mundo entero de la misma manera. Cuando hablamos de provincialismo, no vamos a encontrar un súper técnico en Uruguay que reinvente la pólvora sobre cómo se redinamiza una economía y se generan fuentes de trabajo. En el mundo entero, para generar fuentes de trabajo, hace falta empresas que se instalen y se desarrollen. Para eso tienen que tener condiciones que en el mundo entero son las mismas. Condiciones favorables, con impuestos relativamente bajos, con seguridad jurídica, con promociones de las inversiones. Y hoy es lo que nos falta. Uruguay se volvió un país muy caro, tenemos el combustible más caro de la región. ¿Les parece que le hace bien para que se instalen empresas y se generen fuentes de trabajo? No hay duda. Y no es algo que dependa del mundo, como dicen muchos, depende de la situación externa. ¿Es el barril de petróleo internacional o es que en Uruguay le hemos puesto el combustible más impuesto que en cualquier otro lugar? Entonces, se va, hay que volver al sentido común, las inversiones. Hay que ir a buscarlas para que vengan. Yo estuve hace unos meses, como ustedes saben, en Davos, donde estaban todos los presidentes con sus delegaciones de toda la región, buscando inversiones, ¿por qué? Porque con esas inversiones se genera la fuente de trabajo que precisan su pueblo y su gente. Nosotros no teníamos a nadie. Entonces, para generar esa fuente de trabajo tenemos que volver a tener costos competitivos, eso se hace de un día para el otro, se equilibran los costos con, por lo menos, los mismos que tenemos en la región. Se vuelve a buscar inversiones de manera proactiva en industrias nuevas, porque hablamos de crear fuentes de trabajo, pero en vez de criticar cómo voy a yo a generar fuentes de trabajo, que explique quienes abran por qué destruyeron 30, 40 mil en los últimos años, no cómo generaron 300 mil en 15 años. Y eso se destruyeron por decisiones racionales de empresas, grandes multinacionales, que no operan por calentura, que calculan y dicen, ya no me sirve estar en Uruguay. Entonces, revertir alguno de esos altos costos, altos impuestos, que si hablamos de promesas incumplidas, cuántas veces dijeron, no vamos a subir los impuestos y siguen subiendo todo el tiempo. Tarifas eléctricas, que también son de las más caras de toda la región, cuando tenemos 100% de energía renovable y hasta exportamos electricidad. Entonces, ¿cómo vamos a generar 100 mil puestos de trabajo? Vamos a tener costos competitivos en Uruguay, vamos a generar marcos jurídicos que permitan que industrias nuevas se instalen en Uruguay. Hablábamos del software. Había hoy más de 15 mil fuentes de trabajo en el software que no consiguen gente porque no están capacitadas. Entonces, tenemos que organizar una educación que capacite a la gente para esos puestos de trabajo, para los cuales sí hay demanda. Entonces, para mí es, primero, en dos etapas. Recuperar la fuente de trabajo que se perdieron en las industrias tradicionales. Entonces, el agro que está golpeado, está golpeado por aspectos fiscales y por aspectos de costos. Hay que revertir eso a lo que era antes. Y después, yo estoy convencido que en un periodo de gobierno de 5 años, tenemos que orientarnos hacia esas tendencias globales que Uruguay puede aprovechar. Cuando hablamos de la robotización, no es una amenaza solo para el país. Visité la semana pasada un lugar donde assemblan mini satélites, que después se van a China y China los lanza del espacio. Podemos tener acá gente muy, muy capacitada, que hace trabajos de alto valor agregado, y son todas industrias que están generando millones de empleos en todo el mundo, porque no hace falta solo ver los que se están destruyendo. Yo ese es el Uruguay que quiero, y más integrado al mundo. Por eso hablo a veces de provincialismo, porque creo que nos estamos aislando en muchos aspectos. Aún cuando buena parte de lo que decís, probablemente lo escuchamos entre otros representantes de la oposición, respecto a qué tiene que ver con planteos de los que estás haciendo, los cambios que habría que hacer para volver a generar la inversión, para volver a hacer el país atractivo por eso. Todo lo que estás planteando también tiene sus costos, y por eso algunos de tus rivales ya no en el Frente Amplio, los que hicieron, como vos decís, perder los puestos de trabajo o no, sino en la misma oposición, en tu partido, o por ejemplo Ernesto Tari, un economista, igual dice que lo de los 100.000 puestos de trabajo es exagerado. Y teniendo en cuenta en particular eso, porque bajar impuestos, bajar tarifas, acomodar los costos y la competitividad, tiene su costo desde el punto de vista de la resignación fiscal. Estamos con un déficit llegando casi al 5%. El país no parece tener mucho paño en ese sentido tampoco. ¿Cómo vas a hacer con una cosa y la otra? Es que yo que quizás no sea un economista tan desarrollado, pero me parece que un modelo que es el de gastar mal, entonces aumentar los impuestos porque no dan los números, y por aumentar los impuestos que cierren las empresas, si se recaude menos y el déficit fiscal siga aumentando, me parece que no hay duda que no es la solución. Por otro lado, un modelo en el cual bajamos los impuestos, la inversión vuelve, se genera más actividad y se termina recaudando más, como dicen la mitad de los premios Nobel de economía que sucede cuando se hacen las cosas bien, me parece un modelo mucho más adecuado. Y bueno, yo soy de los que ha trabajado y ha vivido toda su vida en el mundo empresarial y de las inversiones. Entonces creo que sé también dónde se van a buscar esas inversiones, qué hay que hacer para convencerlos, cómo hacemos para que venga el Uruguay y no caigan en Paraguay o en otros lugares de la región que también están compitiendo por esas inversiones. Entonces yo creo estar quizás más preparado que otros de un punto de vista pragmático para ejecutar esa realidad. Y es lo que estamos haciendo en esta campaña al final del día, por eso es que no hace falta andar tan crítico o tan de mal humor, porque la gente es la que al final del día va a juzgar quién es quien puede armar un equipo, quien tiene el conocimiento para ejecutar ese tipo de políticas. Y yo no tengo ninguna duda que quien ya dice es imposible y no se puede hacer, bueno, entonces qué sentido tiene ir a gobernar. Vean, Juan, ayer estuvimos con el precandidato del Partido Nacional, Antía, y hablando de eso, quién puede, quién no, y quién sabe más. Vamos a hacer un repaso de lo que nos decía ayer de una reunión que mantuvieron hace un tiempito atrás. El único de los candidatos que recibió formalmente a Santoro fue yo, Maldonado, un día lo recibí. Me presenté, lo conocí, 15 minutos de conversación, liviana, simpática, ¿no?, interesante, mucha sonrisa. Me parece un poco irónico, ¿no?, liviana, simpática, mucha sonrisa, no había contenido la conversación. No hubo contenido, honestamente, no había contenido, incluso había unos cuadros importantes del partido atrás mío. ¿Quién es ese? Era burguenio, ¿no? Estaba con la gorra blanca, burguenio conmigo, la gorra blanca. No había, no tenía, no tenía, no tenía ni la historia del partido, de uno de los intendentes más exitosos, populares, que hubo en el Uruguay y recordado por ricos y pobres y de gente de izquierda y de derecha y querido por todos. ¿Pero se lo toma para la joda, Sartorio, usted? No. Digo, porque ha hecho toda una descripción cuasi cómica de una persona que no conoce a burguenio. No, no, para la joda, una persona que es formal, no me lo puedo tomar para la joda, nunca. Nunca nadie me tomó, ni al más humilde, ni al más desgraciado. Me parece que no conoce mi país. Y me parece que no tiene las condiciones para encarar una recondición, una cosa muy difícil como es este país. Pero es el tema personal y la gente dirá... ¿No fuiste vos entonces el que le dijo, que dice en el libro, que algunos le dicen que es la reencarnación de Aparicio? Ajá, te me acabe. Enrique Antía, muchísimas gracias por acompañar. Andaba a caballo, en la práctica de Aparicio. Bien. ¿Qué análisis hace de todo lo que contó Antía? Porque en parte la pregunta venía de ese encuentro también con Alén García, donde él decía, bueno, me están presionando para irme con Sartori. Y él dijo, llamaron a, no sé, mi hermano, mi cuñado, empezó a decir la búsqueda que hicieron para llegar a él y, bueno, que finalmente decidió quedarse donde estaba. Sí, bueno, o sea que nosotros trabajamos de manera fuerte y organizada en tratar de generar acuerdos políticos. Sí, absolutamente. Yo creo que han dicho hasta ahora, a veces uno dijo, capaz que hay tres Sartori, porque no puede ser que esté trabajando tanto y en tantos lugares al mismo tiempo. Capaz que es una manera de trabajar. Pero yo le, a ver, miro eso... Pero ¿cuál fue tu impresión de la reunión? Con mucho cariño. Él explicó la impresión que tuvo él, y que además se llenó de prensa, y se paró a saludarte y entró una cantidad de gente de prensa. ¿Cuál es tu impresión? No, que le doy las gracias por haberme recibido, porque es verdad. Yo estaba empezando en esta carrera política y como dije, me interesa hablar con todos, trabajar con la gente de mi partido, y me recibió. Y le doy las gracias, y me pareció una reunión muy buena, muy interesante para mí, conocer a quienes tienen tanta experiencia en la política. Y yo tengo solo buenas cosas que decir sobre todos los otros precandidatos del partido. Porque estoy convencido que el 30 de junio la gente decide y trabajamos todos juntos en equipo. Y mirá que... Lo que pasa es que al principio, gente de tu grupo, habían desmentido, Juan, que hubiera presiones para atraer a Antía después de haber hecho el acuerdo con Alonso. Y ahora estás ratificando que sí hubo esa presión. Es que si hacer tres llamadas son presiones... No, él lo dijo, apurarlo a que el lunes tomaran una decisión, antes del lunes tomar una decisión. Que lo preferían antes que Alonso. Sí. No sé cuál fue la discusión. Miren, en las campañas hay discusiones todo el tiempo. Les puedo asegurar que con todos los precandidatos tenemos llamadas y comunicaciones todos los días a todos los niveles de las campañas. Y eso es algo totalmente normal. Yo creo que hoy lo que hay que mirar y buscar y tenemos que enfocarnos todos es en la unidad y en saber que al final la gente va a decidir. Yo estoy buscando la aprobación y la conexión directamente con la gente y sus problemas. Y lo único que trato de hacer es decirles cómo y de qué manera voy a tratar de trabajar... Juan, ahí lo que se cuestiona en realidad... No es que vos busques alianzas políticas o acuerdos o trates de llamar a otros dirigentes que estén en otros sectores para ver si quieren sumarse a la propuesta. Lo que se te critica es que la forma o el modus operandi, por esto se lo pregunté al propio Lacalle Pou acá cuando estuvo, es algo que nunca se había visto antes en la política. Como que está muy por fuera de lo que en realidad se estila hacer dentro de la política. Y él dijo, acá en esta mesa, dijo ¿Algo de eso hay? Esa fue su respuesta. Bueno, yo no tengo ninguna... A mí el modus operandi de la política no lo conozco por suerte, porque hasta ahora lo único que veo es mucha descalificación, mucha crítica, poco trabajo. Y yo dije que voy a hacer las cosas de manera distinta, y lo vengo haciendo desde el primer día, pero creo yo de una manera mucho más sana, diferente, y que al final creo que genera un poco de frescura en una comunicación política mucho más directa. Yo soy así, soy transparente y auténtico, y muchos me critican por eso. Es más, me critican por casi todo lo que hago por un lado o por el otro. Yo creo que lo que deberíamos es justamente trabajar un poquito más de otra manera, por lo menos en la que yo trae otro de traer a la política, estoy convencido que es la buena. Me pediste un ejemplo cuando hablaste de eso, de que la gente te dice que capaz hay tres Artoris, llamó la barra del Amsterdam pidiéndole que le devuelvas el bombo ahí a ver. Sí, vamos, también es que lo que pasa es que siempre tiene que haber tiempo también para jugar un partido de fútbol, también para estar un poquito con los amigos, porque esto de la actividad política es muy intenso, y uno se apasiona y se compromete, y entra en la competencia de manera muy fuerte, entonces también hay que tratar de encontrar un equilibrio, y para mí también, con los otros precandidatos, y además de simplemente debatir encantados algunos momentos que podamos de tener entre nosotros, de pasear, charlar, discutir, porque estoy convencido que en 60 días empieza un trabajo juntos, y tenemos que también prepararnos para eso, porque no podemos seguir perdiendo elecciones, haciendo siempre lo de siempre con la gente de siempre. Juan Sartori, muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias a ustedes. Hasta luego, buena jornada. 42 minutos pasan de las 8, tenemos que hacer una tanda.